¿Están listos para ganar en las elecciones? ¿De verdad están listos? ¿Están preparados para la campaña? ¿Ya se están, pues ahora sí que alistando neta? ¿Se están preparando de verdad? Miren, 30 de marzo es cuando va a empezar la campaña. Creo que les pedimos a todos, porque todo mundo ya saben, es que pues que hagan campaña, no, 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 tú, ¿qué vas a hacer? Tú, ¿qué vas a hacer para la campaña? Tenemos algunas ideas que quisiéramos que valoraras. Primero, diseña tus carteles y volantes. No necesitas ser diseñador gráfico. Puedes utilizar así tu propia letra, fotocopiar, hacer dibujitos y con eso, bueno, pues hacer que sea mucho, muy accesible el mensaje de Andrés Manuel López Obrador para que pueda estar trabajando constantemente en lo que debe de ser su campaña. Después, ya que fotocopias el material, distribúyelo, compañero, pero distribúyelo bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? No vas a irlo así nomás a dejar por ahí en las casas. No, pues en donde se pueda pegar, pega, ve a las panaderías, ve a las carnicerías, ve a las tortillerías y que te dejen pegar toda tu publicidad. Propaganda le vamos a llamar, que es el término correcto, porque es un asunto político, entonces eso es propaganda. También queremos decirles que luego nos dicen ¿Pero qué hacemos si Morena no nos pela? Pues te organizas con tu banda, malandras y arriba la malandrés y te vas con tu gente a tocar los timbres de las casas y a platicar con las personas. Casa por casa, puerta por puerta. Porfa, no te enojes si te sale un panasi, si te sale un prista caníbal. Por favor, no te enojes. Tolerancia. Ay, respiras y sigues adelante, pero tienes que ir y tocar todos los timbres de tu colonia. Todos, todos. Si vas a ir casa por casa, oiga, mire, fíjese que vengo, porque andré la nueve. Ya sabes, no tú te echas acá. Ponte a leer todas las cosas, porque si me vas a decir, no leo nada, llego y me atacan por Napoleón Gómez Urrutia. Pascama no te van a atacar si no lees. Entonces, porfa, ponte a leer, investiga de las personas que tenemos propuestas para el Senado, de los candidatos que tenemos en todos lados. Por cierto, que en Córdoba, ¿qué crees? Se bajó de la palestra el candidato panista propuesto por el PES, pues ya no va a ser de Morena. A ver si le echan los tequilos allá en Cordobita para ganar. Pues resulta que hacen estas brigadas. También pueden hacer tendederos en los parques, tendederos informativos, donde están publicando todas las noticias y le van explicando a la población qué es lo que está ocurriendo con todo el desastre que hace el régimen que nos gobierna. Sí queremos sugerirles algo muy bonito que nos hicieron llegar como sugerencia vivida, que fue la proyección de los vídeos del Hijo del Rayo. En Tuxtla Gutiérrez, pues los proyectaron en la catedral. Entonces proyecten los vídeos del Hijo del Rayo en las paredes de la calle, en las escuelas, en las iglesias, en los mercados, en los... bueno, donde quieran. Ya saben nomás que aquí el español es muy demócrata y se utiliza todo tipo de palabras. Así que si quieres irte a ir a un kindergarten así de escuela privada a poner los vídeos, igual te echan agua bendita, ¿no? Pero bueno, entonces ponte a hacer esto. Luego, ¿qué otra cosa que hay que hacer? Sin encabronarse, sin enojarse, con mucha razón y plataforma. Sé sarcástico, también se vale. Contesta todo mensaje de ataque contra Andrés Manuel López Obrador y contra Morena en todas las redes sociales, en todas las mesas de restaurantes, en todos los salones de clases, en todos lados. Contesta. Es que dejamos que pasara aquí el de la basura. Pensé que venía meade con la naya y en el bote, pero no cumplieron. Por eso paramos un poquito ahí y se notó así la pequeña edición. Pero bueno, algo que es muy importante decirles del activismo. Dar retweet no es activismo. Activismo es activarte en una acción real, el retweet no. El retweet sería ciberactivismo. Es decir, no hago nada más que estar desde mi teléfono haciendo cosas que es que ver que trabajo mucho. Ahí les encargamos, ¿no? Que salgamos al territorio, que salgamos a la calle y que hagamos muchas acciones de verdad a favor de la campaña de Andrés Manuel porque aquellos desgraciados van a echar un chorro de dinero, ¿eh? Se los vamos advirtiendo. Haz caravanas. Esto puedes hacer primero. Pues ahora sí, a modo de pequeñas manifestaciones, peregrinaciones, le llamarían los católicos. Con tus carteles de Andrés Manuel, el información, sal a caminar por tu colonia, sal a caminar a los parques, ve con varios amigos tuyos, con tus vecinos, ¿no? También haz caravanas de bicicletas, caravanas en motocicleta, caravanas en coche. No esperes a que te convoque morena, ¿eh? No esperes, no esperes. Hazlo tú. Tú júntate así 5, 10, ¿quién sabe qué? Vamos y no hay nada que hacer en domingo. Pues órale, lleguen a la campaña. Y con banderas y que se ve que también hay alegría. Porque al final, les debo decir algo, ¿eh? Como decía la campaña de 2006, nada más que nos hicieron fraude, porque ganamos. Pero ¿se acuerdan que era sonríe, vamos a ganar? Sonrían, porque hay esperanza de que sí vamos a ganar. Tenemos que mostrar esa alegría en todos lados. Entonces, hagan sus caravanas, hagan sus brigadas, diseñen sus volantes, no se conformen con retuitear, contesta todos los ataques, proyecta los videos del hijo del rayo y por favor, por favor, por favor, orgánízate con tus vecinos, orgánízate con ellos, debes de trabajar con ellos. Porque más allá de eso, acuérdate que también si Moreno no te hace ser representante de Casilla, pues, métete de observador, métete de observador electoral y si de todas maneras no te dejan ser observador electoral, pues ya sabes que te vas a ir a parar a las casillas, que te vas a ir a parar a las juntas distritales y que vas a estar pendiente de todo el manejo de los votos. No vas a dejar ninguna casilla sola y no te vas a quejar porque de pronto puedes decir, pues aquí no llegó el de Morena, pero estás tú y tú vas a estar vigilando lo que está pasando y tú vas a estar ahí muy pendiente de todo lo que ocurre y si tú ves una irregularidad, tienes el derecho a decirle al presidente de Casilla, oiga, oiga, esto no se vale. Arma el pedo, pacíficamente, pero arma el pedo, que no quieren hacer lo que se les hinche y la rechingada gana. Y si los pendejos de Morena no cubren todas las casillas, ¿sabes qué, hijito? No vamos a estar esperando esas mamadas. Ya basta de mediocridad. Nos vamos a activar todos y vamos a cuidar nuestros votos todos. Fíjense bien cómo se los voy a decir. Vas a cuidar los votos con Morena, sin Morena, o a pesar de Morena. Porque Andrés Manuel tiene que ser presidente. Así que contamos contigo. Por favor, ponle particular atención a los líderes de opinión de la comunidad. ¿Quiénes son esos líderes de opinión? Pues el de las tortillas, la que vende tortillas, el carnicero, la que corta el pelo. Todas estas personas que tienen contacto con más gente. Los médicos, las enfermeras, con ellos ve y habla. Cuchichealos, diles lo que está pasando, diles que hay que ponerse las pilas. Obviamente los maestros, tenemos que estar trabajando con ellos muchísimo porque evidentemente lo que va a ocurrir es que si nosotros le decimos a una de esas personas y la convencemos y le mostramos todo lo que está pasando, esa persona va a ser mucho más amplio la toma de conciencia y la posibilidad de obtener más votos. Porque con esto de que Meade y Anaya se vayan a unir, pues más o menos de 20, 22 millones que necesitábamos, pues vamos a necesitar como 30 así de huevitos. Entonces, ya sabes, desde el Hijo del Rayo te pedimos que tú seas parte activa de la campaña. Siempre con mucha prudencia, siempre con mucha inteligencia, no estés diciendo cosas que no son ciertas y por favor, con serenidad, con pacifismo, cero violencia. Porque, ¿qué crees? el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.